La empresa de deportes extremos Paintball for Living de La Pintana realizó una muestra del juego de moda del último tiempo en el gimnasio municipal en el cual dos grupos se enfrentaron en una guerra de pintura si bien son los jóvenes quienes más disfrutan de esta entretención está dirigido a todo tipo de personas Vinimos a hacer una exhibición de Paintball Extremo armamos una cancha, parapeto y traímos todos nuestros equipos para que la gente se acerque gratuitamente a conocer de los juegos Paintball for Living se ubica en el paradero 40 de Avenida Santa Rosa y son muchos los amigos, familias y empresas que han disfrutado de una tarde llena de acción donde se juega para sobrevivir en enfrentamientos en donde la seguridad de los participantes está considerada de antemano pero cómo y cuándo se gana no se aclara uno de sus cultores en la comuna Consiste en hacer dos grupos de personas y que se eliminen entre sí una guerra de pintura manchándose siempre dejando los bélicos de lado y disparamos solamente bolitas de pintura la idea es eliminar primero a un equipo y el que queda con más vivo es el ganado Los juegos pueden llevarse a cabo en el día o la noche ya sea la celebración de un cumpleaños, despedidas, eventos para empresas o simplemente para salir de la rutina y la vida de la ciudad para ello cuentan con estacionamiento privado cancha de fútbol, juegos para niños, piscina, pérgora para el asado y por supuesto la cancha de paintball con todos los obstáculos posibles para hacer del juego un campo de batalla más entretenido que pelotón Han ido empresas y han ido grupos de familia y de personas y después de jugar se comen su asado y disfrutan en familia y entre amigos lo pasan súper bien es muy agradable la parcela, yo lo invito a visitarla Los deportistas extremos tienen donde descargar sus armas en Paintball for Living un desafío para los que gustan de la adrenalina y un lugar al que querrán volver Mayores informaciones en calle Lautaro 2335 para Aero 40 de Santa Rosa y en los teléfonos al celular 76759980 y al 536-0661 Los cibernautas que deseen saber más al respecto deben ingresar a www.painballforliving.gymdo.com